Es un hombre de una sencillez extraordinaria. Lo pintaban como un alemán, ¿no? Cuando hablan de un alemán, pues imagina una figura feroz. Bueno, el rostro del Papa no es, digamoslo sencillamente, tan agradable como el rostro del Papa Juan Pablo. Pero no nos fijemos solamente en las facciones, sino en su manera de comportarse, en su manera de expresarse. Sencillo, a veces hasta un poco tímido, con una capacidad que expresó en León, que muchos no le conocían. De saber estar cerca de la gente, acercarse a los niños, ponerle la mano en la cabeza, besar a algún niño que estaba por ahí, algún anciano. Todos esos gestos no eran conocidos del Papa. De tal manera que la gente quedó de pronto impactada. Este es Benedicto y yo creo que el Papa Benedicto también tuvo una transformación en sí al poder vivir esa espontaneidad y alegría, festividad del pueblo mexicano. En diciembre de 1944, cuando me llamaron al servicio militar, el comandante de la compañía nos preguntó a cada uno qué queríamos ser en el futuro. Respondí que quería ser sacerdote católico. El subteniente replicó, entonces tiene usted que buscarse otra cosa. En la nueva Alemania ya no hay necesidad de curas. Yo sabía que esta nueva Alemania estaba llegando a su fin y que después de las devastaciones tan enormes que aquella locura había traído al país, habría más que nunca necesidad de sacerdotes. Papa Benedicto XVI. Carta dirigida a los seminaristas. El 23 de marzo de 2012, el sumo pontífice descendió en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, siendo recibido por los fieles que apenas ver su imagen no se resistieron a darle el mismo amor que le demostraban a Juan Pablo II. Las calles por donde pasó estuvieron repletas de color y felicidad. En su rostro era visible la alegría que sentía al saber que se encontraba en un país que, como su predecesor afirmó, México sabe bailar. México sabe besar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. México siempre es. Adiós. México. 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 Gracias por ver el video. Bueno, el año de 1996, yo tenía ya un año de haber llegado a León, yo llegué al 95. El año de 1996 hubo aquí en Guadalajara una reunión convocada por el Papa Benedicto, entonces era Cardenal Ratzinger, como presidente de la doctrina de la fe, invitando a todos los presidentes de las comisiones de doctrina de la fe de cada país, y fue aquí en Guadalajara. Me tocó estar en esa reunión con el Papa, con entonces el Cardenal, y a la hora de la comida eran mesas redondas. Nos distribuíamos así espontáneamente, de tal manera que el Papa se sentaba en una mesa hoy, mañana en otra, y yo con alguna frecuencia me senté cerca de él, porque me gustaba oírlo. Me parecía que era un hombre con profunda humildad y al mismo tiempo con una gran sabiduría. Y intervenía haciéndonos preguntas, ¿Dónde está usted? ¿Cómo es su diócesis? ¿Dónde estudió? Todo eso pues me fue permitiendo no nada más saber que había un Cardenal Ratzinger, sino conocerlo de cerca. Y luego tuve una oportunidad que fue para mí inolvidable. Estaba yo en Roma, en una reunión de la Pontificia Comisión para la América Latina, presidida por el entonces Cardenal, prefecto de la Congregación de Obispos, que se llama Juan Bautista Rey. Juan Bautista Rey, Cardenal entonces y ahora todavía. Y yo habíamos sido compañeros en una institución que se llama la Pontificia Academia Eclesiástica. Y un día me dijo, oye, voy a tener una comida en mi casa. La mesa de mi comedor es pequeña, caben unas 12 personas. ¿Te quiero invitar a comer? Van a estar algunos cardenales brasileños, y va a estar el Cardenal Ratzinger. ¿Te gustaría asistir? ¿Cómo no me va a gustar? Claro que sí. Y bueno, el Cardenal Rey, desde que yo, desde que era estudiante y lo conocí yo, es muy espontáneo, bromista, recuerda anécdotas. Y estuvo ahí contando cosas que habían pasado cuando éramos alumnos en la academia. Y Ratzinger, con su sonrisita media tímida, se reía de todo lo que estábamos contando. Esto fue la oportunidad de tener un contacto más cercano. De tal manera que cuando el Papa llegó a León, ahí tengo la fotografía del abrazo, me dijo, claro, Monseñor Rávago, claro que nos conocemos. Porque yo le dije, ¿me permite darle un abrazo, Santo Padre? Claro que sí, ya nos conocemos. Pero esas fueron las primeras veces que tuve la oportunidad de conocerlo, conocerlo, y de tener un contacto, pues, digamos, más o menos cercano con él. En esta sala, pues, tenemos grandes recuerdos, muy significativos, tanto para la congregación como para la comunidad. Aquí fue donde por primera vez se nos visitó el señor azobispo Don Guadalupe para pedirnos si podía ofrecer esta casa, entre otras, para que pudiera hospedarse el Papa Benedicto XVI en su visita a León, en el año 2012. Aquí nos planteó la necesidad que tenía. Lógicamente le dijimos que aquí estaba la casa, que si reunía las condiciones y ellos lo creían oportuno, pues, que la casa estaba abierta para recibir al Papa. Es curioso que bastantes años antes Don Guadalupe también vino un día a pedirnos si podíamos recibir aquí en la casa al nuncio de México Monseñor Justo Muyor. Entonces, pues, porque él en su casa no tenía espacio para recibirlo y que si podíamos recibirlo aquí, le dijimos que, pues, que viera las habitaciones que teníamos disponibles y que él dijera si reunían las condiciones, pues, que adelante. Entonces, vio, pues, una habitación que tenemos propiamente para huéspedes y dijo que sí. Y entonces, en una, pues, explosión así de agradecimiento, de gratitud, pues, él dijo, bueno, si algún día viene el Papa a León, lo traeré a esta casa. A mí me hubiera encantado, me hubiera encantado como periodista haber estado cubriendo en el Miraflores cuando le llevaron la serenata. A mí me hubiera encantado en ese momento estar viviéndolo yo en vivo. No pude y lo pude ver en televisión. Pero sí me comentan familiares muy cercanos que, pues, fue padrísimo. Fue cuando el Papa dijo, este, fuera protocolos, vengo con ellos, me están recibiendo, y se sintió muy a gusto y salió a saludarlos. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org. El primer momento que cubrí fue precisamente la llegada de su santidad del aeropuerto. Ahí fue donde precisamente cambiaron las reglas por parte del Estado Mayor, donde hubo una reducción muy considerable de periodistas. De hecho, pues, dependiendo del lugar, era la cantidad de medios. En el aeropuerto fue una cantidad mediana. En donde sí fue más amplio fue en la misa del domingo y en el Expo Bicentenario. Pero ahí fue donde prácticamente estábamos todos ya formados para los... Bueno, yo ya había sabido del tema de los stickers. Entonces, a toda la prensa convocada ya estábamos formados para los camiones y el Estado Mayor iba autorizando al que tenía el sticker, quien sí, quien no. Entonces fue como nos trasladaron en un camión. Llegamos al aeropuerto y fue a esperar ahí varias horas hasta que hiciera el arribo. El momento que ahí me impactó más fue cuando, una vez que se abrió la puerta y que sale su santidad con los brazos extendidos saludando a las personas, fue el momento que me cayó ahora sí, como decimos, comúnmente que caí el 20, de que ahora sí estás cubriendo una visita del Papa. Sí, hubo una situación que me pasó a mí en lo personal. Hice una transmisión en vivo para una televisora nacional porque además muchos medios internacionales estaban muy interesados en que nosotros les hiciéramos la cobertura, o sea, la prensa local. Entonces hubo oportunidad de hacernos otros enlaces en vivo, algunos compañeros. Pero yo recuerdo que me emocioné tanto porque el Papa fue justamente en la Puerta Milenio y nosotros estábamos en la prensa con un barandal, respetando obviamente el tema de los protocolos, y el Papa se acercó mucho a la prensa. Estábamos escasos dos metros, sí, así. Entonces nos bendijo también el Papa. Y la verdad es que yo me emocioné, me emocioné mucho y perdí un poco el hilo de la transmisión. Y recuerdo que una chica de la radio, de Radiorama creo, literalmente lloró, o sea, estaba llorando, transmitiendo y estaba llorando, muy emocionada. Eso es como que lo que más, con lo que yo me quedo como lo más emotivo en el tema de la cobertura en medios. Durante esos tres días de trabajo intenso, tuve la posibilidad de acompañar a un grupo de reporteros nacionales, de periódicos católicos, periódicos diosesanos, básicamente de nuestra provincia, pero incluso del sur del país, lo recuerdo. Pero tuvimos la posibilidad de estar, en mi caso, presente en varios recorridos de los traslados del Papa en las calles, lo que representó una posibilidad de encuentro con la gente, literalmente con el pueblo de Dios que salió de sus casas, salió a las calles a recibir, como se recibió a Cristo entre palmas, recibimos a su representante con mucha fe y pude ver testimonios maravillosos de niños y de adultos mayores que pasaron horas bajo el sol con una larga espera, esa es la realidad, por unos segundos de poder ver a su santidad pasar. No sabemos si para toda esa gente valió la pena o no, pero estamos seguros que por segundos tocó corazones, posiblemente dio respuestas para muchas dudas de gente que estaba ahí esperando y eso generó un ambiente muy lleno de paz, de mucha armonía, hay videos, hay fotos donde en efecto la gente no deja de transmitir eso que con un segundo que vio al Papa le generó. Entonces todos los recorridos la verdad es que fueron muy bonitos, los tres días de la visita del Papa fueron en realidad muy exhaustivos porque era estar siempre presente, siempre al pendiente de lo que se daba, porque nosotros teníamos las noticias previas, como se le llamaba bajo embargo, incluso los mensajes del Papa, nosotros obviamente no podíamos publicar nada hasta que el Papa los pronunciara, era trabajar día a día, todo el día y toda la noche, entonces nos convertimos en un medio de comunicación, digamos hasta cierto punto convencional, porque necesitábamos el trabajo diario, los reporteros salían a trabajo de campo, salían a reportear, llegaban, escribían sus notas, el equipo de redacción las autorizaba, el equipo de corrección y estilo las revisaba, el equipo de diseño hacía el diseño de cómo iba a quedar la nota, se escogía la nota principal, la nota de portada, los interiores, la portada, la contraportada, en fin, era un trabajo muy exhaustivo y sobre todo de mucho trabajo en equipo, fue algo muy bonito, muy exhaustivo, pero también muy demandante porque teníamos muchísima gente trabajando, no solamente de nuestra diócesis, sino de toda la provincia y de toda la nación, y también de otros países, vinieron gente, pudimos conocer personas de muchos lados, seminaristas, sacerdotes, religiosas, laicos, comunicadores, y pues eso era una actividad, digamos hasta cierto punto frenética. Pues me tocó cubrir la llegada, en lo que fue estar en el bulevar, esperando a que pasara el papamóvil, estando ahí pues la gente, me tocó ver a la gente emocionada, con mucho entusiasmo, había jóvenes, había pues gente adulta, y gente hasta de la tercera edad, y pues cada uno con mucha emoción, esperando pues el momento que fuera por muy pequeño, esperando a que pasara el papa. Nos encontramos en la capilla de la comunidad, donde tuvimos la dicha de participar en la Eucaristía con el papa Benedicto XVI, el 24 de marzo del 2012, cuya misa fue celebrada solamente para las hermanas de la comunidad y algunas personas de su séquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!